Confianza en Ya Seremos cubiertos en la adversidad Cuanto mide su poder Tu mente no lo imaginará Porque es todopoderoso Y su amor dura para siempre Por los siglos de los siglos Reina eternamente Confianza en Ya Se necesita para vivir plenamente Cuanto mide su poder Tu mente no lo imaginará Porque es todopoderoso Y su amor dura para siempre Por los siglos de los siglos Reina eternamente Confianza en Ya Se necesita para vivir plenamente Confianza en Ya Él nos protegerá Él nos aguardará Confianza en Ya Con fe en Él seremos cubiertos en la adversidad Confianza en Ya Él nos protegerá Él nos aguardará Confianza en Ya Confianza en Ya No caberán dudas Solo su amor es el que todo cura No podrá el enemigo hacerme frente Porque mi confianza está puesta en el Dios viviente No caberán dudas Solo su amor es el que todo cura No podrá el enemigo hacerme frente Porque mi confianza está puesta en el Dios viviente Confianza en Ya 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 Uh, 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 claves para la vida. Niguo, Samu, bendición. Claves para la vida. Niguo, Samu, oh, creando, soñando, hasta que llegue un nuevo día. Criando, soñando, hasta que llegue un nuevo día. Buena luz, un buen día, día tranquilo. Acciones divinas, llenas de luz. Buena luz, un buen día, día tranquilo. Acciones divinas, llenas de luz. Creando, soñando, hasta que llegue un nuevo día. Creando, soñando, hasta que llegue un nuevo día. Creando, soñando, sin importar las horas que pasen. Despierto de madrugada, lleno de luz. Creando, soñando, sin importar las horas que pasen. Despierto de madrugada, lleno de luz. Creando, 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 soñando, hasta que llegue un nuevo día. Creando, soñando, creando, creando, soñando, hasta que llegue un nuevo día. Nuevo día, nuevo día, almaitía. Rastafari, nuevo día, nuevo día contigo ya. Claves para la vida, mi gusamu, empezar de nuevo. Para olvidar, tu dulumalu. Para olvidar, olvidar, hay que empezar de nuevo. Con la luz que trae la renovación, iluminando mi sí. De la cabeza a los pies, con la luz que trae la renovación, iluminando mi sí. De la cabeza a los pies, empezando de nuevo. Con el temor de Dios en mí, con cuidado. Que aquel que guía es ya al maití. Empezando de nuevo, con el temor de Dios en mí. Con el temor de Dios en mí, con cuidado. Con cuidado, que aquel que guía es ya al maití. Para olvidar, tu dulumalu. Para olvidar, olvidar, hay que empezar de nuevo. Para olvidar, tu dulumalu. Para olvidar, olvidar, hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero. Mirar, cómo brilla, es el reflejo bendito. Es la luz de vida. Mirar, cómo brilla, es el reflejo bendito. Es la luz de vida. Yo puedo aprender, yo puedo contemplar. Mirar, cómo brilla, es el reflejo bendito. Mirar, cómo brilla, es el reflejo bendito. Es la luz de vida. Mirar, cómo brilla, es el reflejo bendito. Es la luz de vida. Yo puedo aprender, yo puedo aprender. Yo puedo ver tu rostro. Yo puedo aprender, yo puedo aprender. Yo puedo contemplar, yo puedo contemplar. Yo puedo ver que somos tu resplandor. Mira, cómo brilla, es el reflejo bendito. es la luz de vida mira cómo brilla es el reflejo bendito es la luz de vida claves para la vida claves para la vida me gusta amor purificación en el templo purificación en el templo purificación en el templo purificación purificación en el templo despierto en la mañana y leo un salvo para darte gracias luego en el templo y me elevo a lo alto y me elevo a lo alto En el templo, purificación. Pura meditación es más agradable, puro corazón para volar al monte Sayón. Pura meditación es más agradable, puro corazón para volar al monte Sayón. Purificación en el templo. Purificación en el templo. Purificación en el templo. Purificación en el templo. Purificación. 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 Purificación.